Es súper sencillo de bajar. Las personas pueden entrar a través de su teléfono a las tiendas oficiales de Android o de iPhone y buscar la aplicación de Mi Argentina y descargarla. O pueden entrar a argentina.gob.ar barra app y también encontrar los listes de descargas. Hoy tuvimos un montón de descargas de la aplicación de Mi Argentina. De hecho, iOS y Android están liderando entre las primeras 10 aplicaciones más populares del día. Bien, entonces me bajo Mi Argentina de la aplicación de cualquier teléfono celular. Y una vez que lo bajo, pongo algunos datos personales. Por lo que leí, me toca sacar una selfie. Es bastante sencillo seguir los pasos. Ponemos los datos nuestros, sacamos una selfie. Y ahí automáticamente el sistema ya me da la licencia de conducir. Sí, los datos de registro son súper fáciles. Primero te piden que tengas tu Quill y que tengas una dirección de correo electrónico y una contraseña. Si no sabes tu Quill, podés buscarlo en la página de argentina.gob.ar. Una vez que te lo veaste, que creaste tu cuenta, el sistema te va a pedir que valides tu identidad. Para eso te va a pedir que le saques una foto a tu DNI del frente, que lo des Google y le saques una foto de nuevo. Y que después te va a pedir que hagas una selfie donde muevas la cabeza y mies un ojo para demostrar que sos vos y no una foto. Y con eso queda validada tu identidad. Bien. Con eso puedes acceder a tu licencia nacional de conducir. Que te la da en el momento la aplicación, ahí mismo, cuando pasé todos los datos ya la tengo, automático. Ahora, Daniel, hasta ahí parece todo maravilloso. Tengo ganas de hacerlo ya. Ahora, pero leí en la letra chica que esto hay que validarlo todos los días. ¿Cómo es esto? No, no hay que validarlo todos los días. La validación de identidad es por única vez. Y ahí genera, genera básicamente un chequeo de identidad validada. Y una vez que estás logueado con la aplicación, no necesitas volver a validar tu identidad. ¿No hay que tener un código QR de cada 24 horas? Los QR lo hace automáticamente la aplicación. Lo que permite es que la aplicación funcione sin conectividad. Y cada 24 horas automáticamente chequea contra el Sistema Nacional de Licencias de Conducir la validez de esa licencia por si esa licencia fue retenida o inhabilitada por algún juez. Pero lo hace automático. Pero es automático para el usuario, claro. No es que todos los días tengo que entrar a actualizarla. No, eso lo hace automático la aplicación. Lo que permite es que si alguien hace una captura de pantalla y quiere mostrarte una foto, la aplicación cuando valida se da cuenta que el horario que tiene y la fecha que tiene ese código QR no coincide con el horario y la fecha de la fiscalización, ¿no? Claro. Pero Daniel, entonces, yo todos los días en mi teléfono celular voy a tener mi licencia de conducir. Ya lo tengo ahí, no tengo que actualizarlo nunca. Lo hace solo el sistema. Si la policía me detiene... No tienes que actualizarlo nunca. Es correcto. Si la policía te hace un control de tránsito, automáticamente la licencia va a estar activa. Y cada 24 horas se actualiza automáticamente en el teléfono y los usuarios no tienen que hacer nada. ¿Esto es sin costo? Esto es sin costo. Esto es gratuito. Bien.